Eeey ¿Qué? ¿Pasaste a ver el día? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub Y si, yo sin subir ningún vídeo Ningun nada de MyClub pues prácticamente desde que salió el pez, no? Y bueno, pues esta semana Estos dos o tres últimos días He estado dando bastante caña Y no se, pues me ha apetecido hacer un vídeo Hacer un bad opening Y a ver si nos toca jugar mejores La verdad, porque tengo un equipo Tengo el equipo como lo tengo, realmente solo tengo un jugador De más de 85 de media, que es cristiano Y el resto, tío, pues, algún oro por ahí Pero veis que tengo muchos platas en plantilla Y la verdad, me gustaría mejorar el equipo que tengo actualmente Y... Que mejor que hacer un malopening También tenemos un representante, un ojeador, mejor dicho Especial, que han dado por... Pues no sé, como un evento, ¿no? En el que podéis conseguir A jugadores bastante interesantes Eh... Los estáis viendo aquí A ver Los ojeadores no te aseguran a los jugadores De hecho, te puede salir cualquiera de los 175 Que hay ahora mismo aquí Pero... Eh... Eh... Sí que puedes, evidentemente Meter otros dos ojeadores para Eh... Dejar esto... A medida, ¿no? Digamos Y os voy a enseñar Os voy a enseñar Eh... Una combinación para conseguir A David Beckham, ¿vale? Eh... Espérate ¿Dónde está, tío? Vale, está en la lista de deseos Nada, nada, nada Eh... Es un poco más económica Y estáis viendo que Te salen tres jugadores ¿Vale? Pero, eh... Si consigues sacar A Poncio y a Brum Antes que a Beckham Cuando ya tengas a Poncio y a Brum En el club Evidentemente solo te podrá tocar David Beckham Así que, bueno Pues es una combinación Bastante interesante Y, bueno Pues ya... Ya lo haré Ya lo haré, ¿vale? De momento No tengo... No tengo gps No... Estoy pujando por los ojeadores ¿Vale? Pero es que las pujas De los ojeadores Duran días Así que... Calma En fin Eh... Tengo representantes especiales Y además hay uno de... Los mejores jugadores Era de la temporada 2017 De 2018 Así que vamos a tirar de él Hay jugadores de plata De oro y... Y negros Eh... Si salen platas Y da la casualidad De que sale Poncio y a Brum Pues ya me quitan ahí Me quitan cosas que comprar, ¿no? En fin También estoy viendo Que tengo este Que es uno de... Jugadores de la temporada pasada De 2016-2017 ¿Vale? Este es un representante Que salió Al comienzo del año Que se conseguía un torneo En una copa de desafío Y este igual Este te asegura Que sea oro o superior Y en este pues Te pueden salir también platas No salen de nivel 1 Que es... Bueno Me molesta un poco Que salgan de nivel 1 Pero bueno Vamos a tirar de estos dos Y después Tiraremos a este De los mejores De la temporada 2017-2018 Estos de hecho son De hace dos temporadas No son de los de... No, esperte Ah, no, esperate ¿Esto de qué es, tío? No, no Esto es de la temporada actual Y esto es de la pasada temporada Esto es de la temporada actual De los que mejor están haciendo En esta temporada Encontramos, por ejemplo A Messi Neymar Griezmann No sé yo si Griezmann Está en un buen momento Modric Bueno, Modric Últimamente lo está recuperando Ramos no Vamos, la verdad No sé por qué está ahí En fin Hay muchos jugadores 275 estáis viendo ahí Y las posibilidades De que no salga uno negro Es prácticamente Nula Vamos a tirar primero Del que no me asegura un oro Vale, este es este Este es de la temporada pasada Vale, los mejores jugadores De la pasada temporada Y aquí no te asegura un oro Así que lo más probable Es que salga un plata Pero bueno Si sale un oro Si sale un negro Pues sería una hostia Ojo, ojo, ojo Madre mía Bueno, bueno, bueno ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Zurdo Zurdo Eh... ¿Filipe Luis? Felipe Luis Es Felipe Luis Pues ahí está La lateral izquierda De la Atlético de Madrid Felipe Luis Nivel 1 Ese problema Sale el nivel 1 Y podéis ver que tiene Media-baja No 78 Pero a nivel 30 Que es el nivel estándar El nivel medio Tiene más 85 Porque ha salido bola negra Bueno 85 o más No sé si tendrá 85 justo O tendrá más Pero 85 mínimo Oye Pues no se ha salido Una bola negra En el que menos he esperado Sacar una bola negra Vamos a ser sinceros En fin Eh... Vale Pues aquí nos aseguran un oro Así que asegurándonos un oro Vamos a por el negro Vamos a por el negro Antes íbamos a por el oro Realmente Yo iba por el oro Pero ha salido un negro Hemos tenido suerte Y ahora vamos a por el negro Que ahora son todos oros Y... Ojo, ojo, ojo No aparece ninguno Joder tío Ha estado un rato sin salir Ni uno solo negro En fin Jugador de oro Diestro Y nos haría falta Un centrocampista Un extremo Este, ¿quién es? Juan Llama Oye, pues centrocampista Centrocampista He dicho centrocampista Ha salido centrocampista Ni tan mal Juan Llama El problema es que está a nivel 1 Tiene ahora mismo Menos media que Marcos Llorente Que es mi medio centro defensivo Actual Pero bueno Eso no es problema No va a ser problema Veis que tengo 200.000 GP No voy a gastarlo todo Vamos a ir Vamos a ir dándole Vamos a ir dándole Y me gustaría sacar Dos dorados En el momento en el que saque dos dorados Dejo de abrir Ahora es cuando saco los dos primeros Y acabo aquí el vídeo No, no creo que vaya a ser así Tendría que tener mucha suerte Para que eso ocurriese Y... No, no la veo No la veo clara El primero es plata El primero es plata Dime que me sale Alguno de los dos jugadores Estos que me hacen falta Y eso que me quito de encima No, Fekir Oye, pues Fekir Fekir no es solo, tío Siquiera Poquita media Poquita media la que tiene Fekir Pero bueno No me parece mal jugador Y mucho menos Vamos a seguir Vamos a seguir Venga, vamos a seguir Uno más Como digo No quiero gastarlo todo Porque tengo que gastar GPs En fichar los ojeadores esos Que os he dicho antes Para sacar A Poncio y Y a Brum Creo que eran Para que solo me quede Una opción Y esa opción Sea David Beckham En el ojeador Diallo Delea Gingham 76 y media Medio centro de defección Dejad ya de dar Medio centros, tío Dadme un extremo Me hacen falta extremos, tío Me hacen falta extremos Y... Se me sale uno así De oro O incluso a negro Bueno, pues... Pues eso que nos llevamos, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle por aquí Y... Y ojo Tengo por la dorada Venga, bien, tío Bien Vamos mejorando Zurdo Jugador zurdo Está ahí como lanzando una falta O un tiro No sé lo que es ¿Matic? Es Matic Otro medio centro defensivo Oye Eh... Vais en serio, tío Vais en serio Que... Ya vale, ¿no, tío? Increíble Otro medio centro defensivo, tío No paran, tío No paran de dar medio centro defensivo Me han dado a Guanyaba Me han dado a Diallo Me han dado a Matic ¿Y... ¿En cuántos? Me han dado tres en cuántos ¿En cinco tiradas? Joder A ver si me dan un extremo, tío Yo pidiendo Desde que hemos empezado un extremo No me han dado ninguno aún ¿Será este el extremo? Dos negras juntas han pasado ahí, eh Dos negras juntas Lo teníamos ahí Plata 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 Saco 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 No me sirve, saco No me sirve No me sirve El que me sirve es... Un extremo Sé que estoy pesado, eh Sé que estoy pesado, tío Pero necesito un extremo Hemos sacado ya un oro He dicho que cuando sacásemos dos Acabaría Y podríamos acabar con un oro Y... Y con un oro que fuese extremo Y ya con eso, pues, lo solucionamos todo No... No, tío Qué cerca Qué cerca se ha quedado Se ha pasado por una ¿Quién es este? No te conozco Dubois Ni idea Lateral derecho de Nantes Muy bien, perfecto Jugador muy interesante Pero bueno, eh... Tampoco es malo sacar jugadores de plata, ¿vale? Porque si sacas jugadores de plata Son jugadores que después No te pueden tocar Es lo bueno que tiene aquí el PES El PES En el momento en el que te toca a un jugador Ya no te vuelve a tocar A no ser que evidentemente Lo descartes y lo dejes entrar en el club Pero... Si no haces esa tontería Son jugadores que ya no te van a volver a tocar Y cuanto más platas te salgan Más probabilidades hay De que te salga después Un oro O uno negro O lo que sea, ¿no? Vamos a seguir Vamos a seguir Porque todavía no hemos sacado ese segundo oro que he dicho Quiero un segundo oro Y no sé cuál va a ser No sé cuál va a ser Ojo Ojo No, no En esta tirada está claro que no es Lo estáis viendo, vaya ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Otro plata? Estáis pesados, ¿eh? Estáis pesados Es ciego, llorente Este sí lo he conocido por la cara Este sí Mejora de familiaridad Sí, eso está muy bien Eso está muy bien Para después darse las malas Y es la verdad Pero yo lo que quiero ahora mismo Es un jugador Ahora mismo me da igual las mejoras En familiaridad En organización Y todo eso, la verdad Eh, venga Una Dos Y tres No, con cuenta atrás no funciona, ¿eh? No, no, no ha funcionado No, no ha sido cuenta atrás Ha sido cuenta adelante Santini 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 Mejora de organización Qué pesados, tío A ver, me vienen bien Me vienen bien Pero Pero me viene mejor un jugador de oro Y extrema Poder ser Vamos con diez mil más Y vamos a por un oro ¡Vamos! Mira No, no sale, ¿eh? Portero Fabio Fabio del Cruzeiro No, no No me vales, ¿eh, Fabio? No Lo siento mucho No me vales Cuatro con dos No aumenta las probabilidades del negro, ¿eh? Deberían aumentar Deberían aumentar ya, tío Deberían aumentar ya Porque quiero un jugador negro Seguramente No sé Me he callado porque pensaba que iba a salir algo Pero no, no, no ha salido nada Seguramente El próximo vídeo será consiguiendo a David Beckham O al menos intentándolo ¡Zaza! ¡Simone Zaza! ¡Simone Zaza! ¿Cuántos tengo? ¿Cuánto tengo? Porque 111.000 Vale, vamos con el último Vamos con el último, ¿vale? He dicho que he sacado dos dorados Pero si no salen, no salen Y no voy a gastar todo Porque es lo que digo Necesito Necesito las monedas, digamos Para Fichar ojeadores Y conseguir a David Beckham ¡Vamos con el último! Vamos a ver si me sale una bola dorada, tío Que ya es hora Yo creo que ya es hora, ¿eh? ¡Vamos allá! No Un aplauso, de verdad Un aplauso Dos a la izquierda Dos a la derecha ¡Pum! En el medio con un plata de mierda Bien, perfecto ¡Wow! Increíble Depay Memphis Depay Pues bueno, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Con este Memphis Depay Que me ha jodido Depay Me ha jodido, crack Me has caído en medio De cuatro doradas Me has jodido mucho Depay y crack Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hemos sacado Dos jugadores de oro Hemos sacado Dos o tres Creo que hemos sacado Dos de Creo que hemos sacado dos de oro Y Felipe Luis Que es un jugador negro Y nada Pues eso que nos llevamos La verdad No Esperaba algo mejor Esperaba algo mejor La verdad Felipe Luis Veis que tiene más Tiene más calidad Que Jordi Alba Pero ahora mismo Jordi Alba Tiene siete puntos más de medio ¿Vale? Que no es ninguna tontería Tenemos también a Matic Que lo habéis visto hoy antes Matic que sí que va para titular ya Sin pensarlo Y la verdad es que no No hay mucho más que ver Felipe Luis Pues lo iré poniendo poco a poco Supongo Jugaré Con Felipe Luis Lo que haré será jugar partidos Contra la máquina Para subirle la media Y después lo pondré Lo pondré en el equipo En fin Espero que os haya gustado Este Vídeo de MyClub Si queréis que suba más vídeos En MyClub Me lo podéis decir Me podéis decir también Lo que queréis que haga En MyClub Porque Aparte de Bad Openings Yo creo que jugar partidos Así sin más No No llama demasiado ¿No? Quizá queréis Tutoriales De cómo conseguir jugadores Con los ojeadores Como es el caso De David Beckham Ahora Que os he enseñado Cómo se puede conseguir fácil Bueno fácil Fácil entre comillas ¿No? Hay que Gastar bastantes GPs En estos En estos ojeadores Evidentemente Pues no sé No sé Podéis dejarme en comentarios Vuestra opinión Podéis dejarme un like Si queréis que suba más Y La verdad es que No tengo mucho más Que comentar Espero que os haya gustado Este Vídeo Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!